Lo va a hacer Matraca, la número 7, la de la Cuadra San Jorge. Segundos apenas. Arrancan las competidoras de la tercera competencia. La partida es bastante pareja. Salta rápidamente Simple Story a tratar de tomar la punta. Ataca a la gigantona Matraca por la parte de este. Y viene a presionarla y por la baranda. Aprovecha el puesto de partida Full Square. Y ahora toma el primer lugar. En el cuarto por dentro aparece Beisaki. Luego trata de movilizarse por el centro de la pista. Red Keating dejando los últimos lugares a que activan. Mientras que en la última colocación aparece Beisaker. Domina el 2. La lleva Full Square con Mario Fuentes. Ventaja de pescuezo sobre la lleva Simple Story que está en el segundo. En 24 exactos. El parcial para los primeros 400 metros. Matraca está en el tercero. En el cuarto aparece Beisaki por la parte interna. Luego trata de movilizarse la número 3. La lleva Red Keating dejando los últimos lugares a que activan. Mientras que Beisaker está en la última colocación. Por dentro la lleva Full Square por el centro Simple Story. Desplaza y se va al primer lugar. Matraca muy bien ubicada. Está en el tercero. En 48 para la media milla. Beisaki está en el cuarto. En el quinto que activan. En el sexto aparece Red Keating. Y Beisaker continúa en la última colocación. Domina Simple Story. La competencia. En el segundo Full Square. En el tercero Matraca. Junto a Beisaki. Desde el quinto intenta movilizarse. La lleva que activan por la parte externa. Las demás parecen ya no contar. Ya que están bastante lejos. Dominando Simple Story. Se escapa con dos cuerpos. Allá viene por la parte central de la cancha. Beisaki a tratar de comprometerla. Junto a que activan. Cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Dream Park West. Domina Simple Story. Ataca. Que activan. Y por la parte interna la lleva Beisaki. Contra la puntera. Que activan. Está desplazando por la parte externa. Insiste nuevamente Simple Story. Junto a Beisaki. Domina. Que activan la prueba. Vuelve a la pelea por la parte interna. El uno Beisaki. Pero se escapa el seis. Con Luka Panicci. Y no puede esperar. Ganó que activan. Número seis. Segundo Simple Story. Tercero Beisaki. Cuarto para Beisaker. Cuarto para Beisaker. Cuarto para Beisaker.